Alaska, la venta más criticada y rentable de la historia. En 1935, el aviador y estratega militar Billy Mitchell dio un discurso histórico frente a los congresistas de los Estados Unidos. «Creo que, en el futuro, quien controle Alaska controlará el mundo. Creo que es el lugar estratégico más importante del mundo», afirmó en su discurso. Alaska era un trozo de tierra helada rodeada por mar, alejada del resto del mundo a nivel geográfico y político. Pero, a pesar de su lejanía, Mitchell fue un visionario. Casi un siglo después de esta declaración, Alaska se está convirtiendo en el territorio más valioso de Estados Unidos. Es bastante irónico porque, durante la mayor parte de su historia, fue una región despreciada por distintos gobiernos y países. Durante mucho tiempo, se creyó que Alaska era inútil debido a su clima y a su ubicación geográfica, y estaba lejos de ser una de las regiones más importantes del mundo. Pero la realidad era otra. En este video te platicaremos cómo Alaska se convirtió en uno de los territorios más importantes y estratégicos del mundo durante la Guerra Fría, las importantes reservas de petróleo que tiene, cómo Estados Unidos hizo la transacción histórica más rentable de la historia y cómo Alaska sobrevivió a la pandemia y al cambio climático. Estas y muchas más fueron las cualidades que llamaron la atención de Estados Unidos y los incentivaron a comprar este territorio. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La venta más torpe y rentable de la historia En 1867, funcionarios del zar Alejandro II consideraron que el territorio no tenía suficiente valor y lo vendieron a Estados Unidos por 7 millones de dólares, de la época que, acustados a inflación, equivalen a unos 100 millones de dólares actuales. Un precio irrisorio, con su fortuna, Elon Musk podría haber comprado Alaska no una, sino 2.000 veces. Pero en su momento se consideraba un buen trato para los rusos. William Seward, el funcionario que estuvo a cargo de la transacción, por el lado estadounidense, fue objeto de burlas y reclamos en su país. Una buena parte del liderazgo político y la opinión pública se oponían a la compra del territorio. Pocos entendían la utilidad de comprar un terreno helado y abandonado a miles de kilómetros de distancia. De forma despectiva, llamaron la venta como «la locura de Seward». Eventualmente, la historia dio una lección. Alaska se convirtió en la compra más rentable hecha alguna vez por Estados Unidos. Y esto fue gracias a la Guerra Fría. La Guerra Fría y el problema de las rutas de los aviones Si un avión debe viajar de París a Tokio, el camino más directo y lógico es cruzando los cielos de Siberia en el espacio aéreo ruso. Durante la Guerra Fría, esto se hizo muy complejo. Siberia, territorio ruso, era parte de la Unión Soviética, así que el tráfico aéreo estaba cerrado para vuelos europeos y para la mayoría de las aerolíneas de Occidente. Esto implicaba un gran obstáculo geográfico y técnico, pues complicaba las operaciones de las aerolíneas. La ruta por Siberia era muy difícil de bordear. Entre 1946 y 1991, la Unión Soviética dominó 22.4 millones de kilómetros cuadrados, tres veces el territorio de Estados Unidos y seis veces el de la India. La situación forzó a Europa y Asia a encontrar otra forma de conectar sus vuelos comerciales. La alternativa disponible en esa época era volar desde Europa hacia el norte, rodeando el espacio aéreo soviético y luego dirigirse hacia los aeropuertos de Japón, más hacia el sur. El problema es que la distancia aumentaba y los aviones comerciales no tenían capacidad de hacer un viaje tan largo con una sola carga de combustible. La solución fue la instalación de un aeropuerto de anclaje en Alaska, que funcionaba como parada de reabastecimiento. Había vuelos de lugares diversos y lejanos como París, Londres, Sao Paulo, Seúl y Tokio. Su tráfico aéreo rivalizaba con el de Chicago y Los Ángeles. El aeropuerto convirtió a Anchorage en una zona próspera y conectó a Alaska con el resto del mundo. Pero esta situación estaba sostenida por factores externos, más que por los recursos propios de Anchorage. El auge comercial de la ruta comercial de petróleo y gas de Alaska. Alaska es un punto inevitable para dos rutas marítimas de mucha importancia a nivel comercial, el paso del noroeste, que bordea Norteamérica, y la ruta marítima del norte, que bordea las costas de Rusia. Por eso, Alaska es una zona fundamental para el comercio de largas distancias. Es un punto medio entre la ubicación de los canales de Suez y Panamá. La ruta por Alaska permite que América del Norte, Europa y Asia cumplan sus acuerdos comerciales. Además de su rol en el comercio, Alaska tiene mucho valor por sí misma, ya que tiene reservas de recursos valiosos. Se estima que en el área que rodea el estrecho de Bering, en las cuencas polares, existe hasta el 13% de todo el petróleo no descubierto en el mundo, además de un 30% del gas natural oculto entre sus rocas. Estos recursos son fácilmente accesibles para Estados Unidos por medio de Alaska. En cambio, la Unión Europea, Dinamarca, Canadá, Noruega y Rusia deben cruzar Groenlandia para acceder a estos recursos. Esta situación provocó que surgieran tensiones políticas entre los países cercanos, lo cual volvió a convertir a Alaska en el epicentro de las estrategias de defensa de Estados Unidos, tal como ocurrió durante la Guerra Fría. La ruta comercial más próspera del planeta Más allá de los vuelos turísticos, el aeropuerto de Anchorage mantiene su relevancia por las rutas comerciales. Por eso es el tercer aeropuerto con mayor actividad de carga y envíos. Al organizar sus actividades, las compañías de carga deben elegir entre dos alternativas, cargar más combustible y menos carga, lo cual les permite llegar directamente a lugares más lejanos, o trasladar más carga, pero hacer escala en Anchorage para reponer combustible. La primera opción permite viajar directamente, pero reduce ganancias pues la carga es menor. Es así que Anchorage ha mantenido su relevancia para la industria aérea, permite a las aerolíneas de carga reabastecer combustible, llevar más mercancía y así ganar más dinero. Es la forma más eficiente de hacer los vuelos de transporte de carga. La ubicación de Anchorage, anteriormente un obstáculo, es ahora una ventaja. Se encuentra en el punto medio entre Nueva York y Tokio. Su posición es ideal para conectar largas distancias. Es el único aeropuerto del mundo capaz de conectar ciudades tan lejanas en solo 9 horas. Con solo 6 horas de vuelo se puede llegar al aeropuerto de Honolulu, al de Vancouver y al de San Francisco. Se puede llegar en menos de 7 horas a los aeropuertos de Nueva York, México y Tokio. En 8 horas se puede llegar a Beijing, Shanghái, Hong Kong y Seúl. En 9 horas se alcanzan Londres, Frankfurt y Moscú. Por ejemplo, los aviones pueden partir desde los aeropuertos de Asia con cargas de combustible reducidas, provistos con mayor mercadería. La eficiencia aumenta notablemente. Cargando combustible en Anchorage, los vuelos desde Asia pueden llevar más toneladas de productos a Estados Unidos y Canadá. Y esto es muy importante porque Asia es el centro de fabricación más relevante del mundo. Alaska y Anchorage, entre las luces de colores y la Guerra Fría Alaska fue reconocida como parte de Estados Unidos en 1959, luego que se descubriera su valioso potencial de yacimientos petrolíferos. Por aquella época vivían unas 200.000 personas en la región. En la actualidad, la población de Alaska supera los 730.000 habitantes. 100.000 de ellos se concentran en Anchorage, la ciudad más importante y grande de Alaska. Esta ciudad es llamada la ciudad de luces y flores, y fue nombrada la ciudad más amigable con los impuestos por la publicación a Kiplinger, especializada en información financiera e inversiones. Anchorage tiene diversas atracciones turísticas, especialmente miradores para admirar las luces del norte, auroras boreales de colores verdes, violetas y azules que iluminan el cielo. Este fenómeno ocurre cuando los vientos solares chocan contra la atmósfera terrestre. Es más visible en las zonas polares. En Alaska, son más comunes durante las estaciones de otoño, invierno y primavera. La ciudad también tiene instalaciones para practicar múltiples deportes extremos, como carreras en bicicletas sobre hielo y snob kite. Este territorio es hábitat de exóticos animales como el oso Kodiak, los alces americanos y el perro Malamute, una de las razas más antiguas en relacionarse con el hombre. En esta zona también se encuentran los lobos más grandes del mundo, los cuales pueden pesar hasta 75 kilos. El lobo de Alaska tiene un pelaje gris con blanco, muy parecido a la raza canina Husky. Aunque muchos piensan que el clima de Alaska es eternamente frío, en realidad la región tiene un clima variado. En Anchorage, los veranos suelen ser frescos y nublados. La temperatura puede llegar hasta los 20 grados centígrados. En pocas ocasiones se han registrado temperaturas de hasta 24 grados centígrados. Durante el resto del año, la temperatura oscila entre menos 11 y menos 20 grados centígrados. Los inviernos suelen ser largos, con nevadas muy intensas, y la temperatura alcanza menos 22 grados centígrados. En el resto de Alaska, la temperatura es extrema, puede llegar hasta los menos 46 grados centígrados. Hasta entrado del siglo XX, Alaska estaba aislada del resto del mundo. Sin embargo, fue la entrada de la mayoría de los nativos americanos, quienes venían en su mayoría de Asia, y llegaron al continente por el estrecho de Bering. La historia registrada de Alaska proviene de los escritos de exploradores europeos. De hecho, fueron rusos los primeros que establecieron contacto con los pueblos Inuit, que es como se conoce a los nativos de estos territorios árticos. Por muchos años, los nativos recibieron visitas de los europeos sin integrarse al resto del mundo. Todo cambió desde mediados del siglo XX, con la llegada de los aviones a sus tierras, la Guerra Fría y el auge económico de Asia. ¿El fin de la Guerra Fría realmente fue el fin del aeropuerto de Anchorage? A principios de 1989, la Guerra Fría estaba cerca de finalizar. Los soviéticos decidieron abrir su espacio aéreo hacia Occidente. Además, la industria aérea comenzó a desarrollar aviones comerciales con mayor autonomía. Podían viajar de Europa a Asia con una sola carga de combustible. Los vuelos eran más eficientes, las aerolíneas ahorraban costos, pero Anchorage perdía ingresos, visitas y negocios. Cada vuelo perdido equivalía a perder 79 mil dólares, entre tarifas e impuestos, y la disminución de vuelos fue brutal. Japón redujo sus vuelos semanales de 117 a 4. Pasados unos meses, cancelaron esos últimos cuatro vuelos. Otras grandes compañías aéreas los siguieron. Lufthansa, Air France, British Airways, y muchas otras suspendieron sus rutas por la vía de Alaska. En la actualidad, solo hay dos vuelos comerciales directos al aeropuerto de Anchorage. Son estacionales y provienen de ciudades de Alemania y Rusia. Sin embargo, el aeropuerto de Anchorage sigue siendo el tercero más concurrido de Estados Unidos, y esto era antes de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo era eso posible? El único aeropuerto que sobrevivió la pandemia de COVID-19 El aeropuerto de Anchorage fue el más ocupado del mundo el 25 de abril de 2020. Ese día hicieron tantos viajes que se concentró la mayor cantidad de gente jamás registrada en la terminal aérea, a pesar de que el mundo enfrentaba entonces fuertes confinamientos por la pandemia de COVID-19. Las frecuencias de viaje cayeron en casi todos los aeropuertos comerciales del mundo. Sin embargo, la industria aérea de carga no tuvo tantas limitaciones y pudo seguir con su operación habitual. De hecho, durante la pandemia aumentó la demanda en un 16% en comparación a 2019. El sector de transporte estima que la demanda de productos en Estados Unidos aumentará en los próximos años, lo cual aumentaría los vuelos de carga considerablemente. De hecho, se espera que regresen los vuelos de pasajeros directos a Anchorage, lo cual revitalizaría su actividad turística. El aeropuerto de Anchorage puede servir también como anclaje para vuelos turísticos, lo cual permitiría conectar viajes de Nueva Delhi a Los Ángeles, o de Mumbai a San Francisco. ¿Cómo el cambio climático beneficia a unos pocos? El aumento de la temperatura del planeta a causa del cambio climático produce efectos devastadores, particularmente en las zonas árticas. Por siglos, el océano en esa zona estuvo cubierto de hielo. Viajar en barco desde Eurasia a América del Norte era prácticamente imposible. Pero el aumento de las temperaturas ha tenido impacto. Informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y el Proyecto Nacional de Evaluación del Clima de Estados Unidos señalan que el océano ártico dejará de ser un bloque de hielo en menos de 30 años. Otros estudios proyectan que será antes, alrededor del año 2030. En un futuro, durante los meses de julio y agosto, el Ártico será un océano azul. En ese momento, Alaska tendrá una nueva importancia estratégica. Un mar navegable abre la posibilidad de nuevas rutas comerciales. A medida que el hielo se vaya derritiendo, el transporte marítimo internacional cambiará de forma radical. Debido a sus recursos, Alaska puede ser el detonante de nuevos conflictos entre países. Nada extraño para el mundo, pues en distintas zonas estratégicas existen relaciones tensas por disputas similares. Y no es para menos, las ventajas de Alaska son innegables y atractivas para muchos países del norte. Es sorprendente la manera en que esta región pasó a dominio estadounidense en una de las inversiones más baratas y rentables de la historia. Rusia seguramente lamenta la decisión de esta venta. Y todas las oportunidades estratégicas, geopolíticas y financieras perdidas por esta transacción que, aún en la actualidad, es difícil de entender. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con...